¿Qué tal? Gracias por estar aquí acompañándonos en su casa, El Heraldo de León. Hoy se encuentra con nosotros Tatiana Elizondo. Ella es sobreviviente de cáncer de mama y además tiene una historia muy importante que me gustaría que compartiera con todos ustedes. Hoy precisamente que se conmemora el Día Internacional de la Lucha en Contra del Cáncer de Mama. Bienvenida Tatiana y gracias por estar aquí en tu casa, El Heraldo de León. Muchísimas gracias Judy, para mí es un honor estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación y por permitirme compartir mi testimonio. Muchísimas gracias. Bueno, a lo mejor los términos médicos no los domino muy bien, si me puedes ayudar. Lo que quisiera yo que nuestros escuchas supieran es que Tatiana es la primera mujer guanajuatense la primera mujer guanajuatense que recibió el beneficio de una doble operación mastectomía, se llama doble mastectomía, pero que al mismo tiempo recibió el implante, que es un proceso novedoso que le da una esperanza de vida a la mujer y además pues mejora la calidad de vida en este proceso tan invasivo que es una operación de cáncer de mama. Entonces, si me equivoqué, corrígeme y ayúdame a platicarle a nuestros seguidores. Entre las dos nos echamos ahí la mano porque también sí, no, no, no. Sí estoy medio familiarizada, pero no tanto, tanto. Como tú bien lo dijiste exactamente, tuve una mastectomía bilateral, que es que te quitan ambos senos con reconstrucción inmediata. Todo eso fue por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, pero también has de cuenta que se formaron, es como un muy buen equipo, fue Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, junto con la Fundación BRN, que es Breast Reconstruction Network, que es del doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, también Fundación Alma, y también fueron tres empresas americanas que se llaman Biotech Lives, Dermacel y Life Net Health, que has de cuenta que ellas lo que hicieron, cuando te quitan las mamas, te queda la piel sumamente delgadita. Entonces, para hacer una reconstrucción no es tan sencillo. Entonces, vino esa empresa americana a donar matrices dérmicas a celulares, que es piel de alguien que donó, de una persona, un donante, que le quitan todas las células, la limpian por completo, y eso hace que, te quitan la mama, te ponen la prótesis, y luego encima de la prótesis te ponen la matriz dérmica celular, y ya una vez que tienes eso, ya con tu misma piel te cierran la cirugía. ¿Cómo ves? No, pues todo un avance tecnológico muy importante, ¿verdad? Y científico. Y este proceso fue en el mismo día, o sea, bueno, para que estén un poco más informados nuestros seguidores, el doctor Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, el que mencionabas, junto con un grupo de médicos, ex profesores del de la universidad, compañeros, etcétera, hacen una importante labor desde hace varios años en el estado de Guanajuato, junto con la Secretaría de Salud, ahora sé que junto a la Fundación Almas, para precisamente regresarle la calidad de vida que una mujer debe tener luego de pasar por el difícil proceso de perder sus mamas. De por sí, la palabra cáncer nos asusta, nos impone, y antes era como una sentencia de muerte, ¿no? Ahora, bendito sea Dios, y bendito sea la ciencia y la tecnología que ha avanzado a pasos agigantados, y a personas generosas como Gustavo, su grupo de médicos, las fundaciones y los doctores de la Secretaría de Salud, tenemos esta posibilidad de que no solo no sea una sentencia, sino que te devuelve esa calidad de vida que te permite seguir siendo tú, ser Tatiana Elizondo, tan guapa como te hemos conocido siempre, y eso te ayuda a tu autoestima y a seguir realizándote en tu proyecto de vida. Sí, tienes razón. Fíjate que efectivamente sí es un proceso complicado, pero de repente la palabra cáncer, y lo hablábamos antes de que comenzáramos la entrevista, lo vemos como una palabra tabú, porque va relacionado mucho con la palabra muerte. Cuando eso podría cambiar totalmente, si tenemos la educación o la... ¿Cómo puedo decirlo? Si tuviéramos... La conciencia. La conciencia, gracias, de hacernos la autoexploración mes a mes, sin ningún tabú, sin miedo a tocarnos, a conocernos. Si fuéramos con el doctor cuando nos corresponde, al menos una vez al año si no tienes antecedentes familiares, y si tienes antecedentes familiares por lo menos seis meses, o sea, cada seis meses, o ya sé lo que tu doctor te diga, ¿no? Siempre seguir lo que el doctor te diga antes de tu intuición. Entonces, creo que si eso cambiara, la tasa de mortandad bajaría muchísimo, Judith. Si fuéramos más conscientes de la importancia de la autoexploración, sería extraordinario. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía... Cuando supe que tenía cáncer de mamá, no contaba con ningún tipo de seguro social, no tenía seguro privado. Soy mamá, soy Pilar de mi casa, y estábamos en plena pandemia. Entonces, pues, no tenía los recursos. Yo creo que aunque los tuviera alguien, el cáncer es una enfermedad muy poco... O sea, posible que se pueda alguien pagar. No, no hay dinero que alcance. Lo sé por una persona muy cercana a mí. Llega el momento... Ella tenía, por ejemplo, seguro de gastos médicos, pues llegó un momento en que llegó al tope. O sea, no hay dinero que alcance realmente. Pues sí, imagínense, ¿no? Y yo no tuve como la... la certeza de tener mi seguro privado. O sea, como que en la vida jamás me hubiera imaginado que yo iba a padecer cáncer, a pesar de que tenía un historial tremendo de cáncer de mamá. O sea, sí tenía mi abuela, mi tía, muchísimos antecedentes de cáncer de mamá. Bueno, entonces, yo más bien estaba enfocada en mi hija, en su cumpleaños, cuando de repente, fíjate... Iban a hacer sus 15 años en México. Ajá, sí. Hace cuenta que, de hecho, hice las cosas, pues como se deben. Fui a hacerme el ultrasonido y el papá Nicolau cuando cumplí 40 años. Ojo, me hice el ultrasonido. No me hice la mastografía. Ok. Entonces, el doctor me checó los ambos senos, el papá Nicolau y todo salió perfectísimamente bien. Así, tal vez que Tatiana, todo está muy bien, pero sí te pido, por favor, que ya tienes 40 años, en seis meses hazte la mastografía, sin lugar a dudas. Ahora le va. Antes de esos seis meses, empecé mi vida, empecé a retomar mi vida y fui al gimnasio y me acuerdo que ya estaba por dormir y subí mi brazo así, estaba acostadita de lado, subí mi brazo así. Entonces, como me dolía un poquito por hacer el ejercicio, empecé a sobarlo y honestamente no fue una autoexploración en conciencia. Entonces, cuenta que bajé y de repente sentí la bolita, ay no, Judith, no, no, o sea, inmediatamente la reconocí fuera de mi cuerpo, o sea, que no era parte de mí, que algo muy raro estaba pasando ahí, pero se me hacía increíble que ni siquiera habían pasado seis meses, ok, porque, digo, la autoexploración se debe de hacer mes a mes. Yo la hice, pero sin ser consciente de que la tenía que hacer. Entonces, por eso te digo la importancia de realmente, aunque vayas al médico, ya fuiste una vez y al mes siguiente no importa, o sea, síguete autoexplorando, porque pasaron cinco meses cuando yo me sentí una bolita que ya estaba del tamaño de una aceituna. ¿En qué momento creció? No sé. Al día siguiente, esa noche no dormí, de verdad, te lo juro, no pude dormir. Y luego empiezas a googlear, pura mensada. A primera hora del día fui a Salud Digna, me hicieron la mastografía, recuerdo cuando vi la imagen de la mastografía, era evidente la bolita, me pidieron que pasara por los resultados en la tarde, fui en la tarde por los resultados, pero pues yo pensaba, ya sabes, nada más los pagas, y va, y adiós, amigos, ¿no? O sea, era fin de semana, yo ya tenía mis planes perfectos para el fin de semana. Y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que pasar con el médico. Yo decía, bueno, o sea, claro que sí, ya, te hace el corazón, ¿no? Y ya pasé con el médico, me hizo el ultrasonido, la mamá derecha sin problema, pasa por la mamá izquierda, pasa dos veces, y empieza a cambiar su semblante, y pues yo también mi semblante cambia, pues así como que el ambiente luego luego se nota diferente, y me dice, ¿sabes qué, Tatiana? Este, vete preparando. ¿De qué me hablas, doctor? Se ve altamente sospechoso. Muy probablemente sea un tumor maligno. O sea, ni 24 horas que me estaban diciendo que era probable que tuviera cáncer. O sea, y yo así, doctor, pero es que no, o sea, no tengo seguro, o sea, como, espérate, ahorita no, espérame. ¿Quieres regresar el año que entra? Sí, de verdad, de verdad. Y el otro, ok, o sea, comprendo que no tienes seguro, que no, tu situación económica, pero, este, mira, te voy a pasar el teléfono de una trabajadora social para que te vayas acercando con ellas y te vayan guiando, porque lo vas a necesitar. No, bueno, me acuerdo que salí, fue aquí en el centro, en el Saludigna, aquí en el centro, me sentía como película así de todo, no, fatal, 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 este, inmediatamente fui con mi familia, este, lo compartí, todo el mundo así de, no, claro que no, o sea, a muchísimas mujeres les pasa. Quiero tratar de hacer, porque la historia está muy larga, pero bueno, el punto es que a partir de ese momento, prácticamente no hubo un día en el que estuviera en la búsqueda de mi vida, de vivir, porque el cáncer estaba creciendo de una manera desenfrenada, como hay diferentes tipos de cáncer de mamá, también hay diferentes tipos, el cáncer avanza de diferente manera. Lo que yo digo, que aparte esa enfermedad no tiene palabra de honor, o sea, yo por el caso cercano que te platico, cuando nos dijo, estoy dada de alta, sí, bien contentos, y yo le decía a mi otra hermana, de todos modos, no puedes cantar victoria, porque no es una que tú digas, ah, por ley de probabilidad, y él le dio a ella, no me va a dar a mí, no, o sea, no tiene palabra de honor, no hay manera. Incluso hoy estoy sentada hoy aquí, mañana yo no sé, pero todo lo que he hecho hasta el día de hoy, si me voy al día de mañana, me voy a ir bien contenta, y bien satisfecha, por todo lo que ha pasado, porque lo que he vivido, lo he vivido de una manera maravillosa, pero sí fue bien importante la aceptación, haz de cuenta que cuando te enteras, pues entras como a esa etapa de duelo, que es negación, ira, este, porque a mí, ajá, o sea, sí, es totalmente cierto, pero pues también dices, no, pues no tengo tiempo tampoco de chillarle tanto, me tengo que parar y empezar a buscar, y empezó ahí la travesía de hacerme la biopsia, de ir a los centros de salud, de ir después, ellos te van canalizando, cabe mencionar, no soy la hija de fulanito, no soy la sobrina de la tiana, no hay palancas, no hay, o sea, porque de repente, Tatiana, pues tú, no, o sea, chécame, o sea, investigame, y vas a ver que todo es legal, todo fue paso a pasito, sí, de la mano de mi red de apoyo, de mi familia, de mis amigos, totalmente, yo sola no hubiera podido, el hecho de haberlo expresado, de haberlo aceptado, ayudó muchísimo, Judith, o sea, gente se me empezó a acercar a ayudar, de una manera increíble. Oye, aprovechando esto, por la experiencia cercana que te platico que yo tuve, ¿qué debemos hacer los familiares? Porque en su momento, yo me acuerdo, bueno, del caso que hablo es de mi hermana, yo llegué y le decía, pues es que no llores, me grita, me decía, a ella le dijeron un sábado, y mi hermana es muy fuerte, es la más fuerte de todos mis hermanos, y pues yo, o sea, no esperaba verla llorando, yo esperaba verla tomando acción, y dijo, a ver, voy a llorar sábado y domingo, y el lunes, ya vemos qué vamos a hacer, déjame llorar, y entonces yo le decía, es que negra, a mí me duele por ti, porque estás sufriendo, pero me duele por mí, porque eres mi hermana, entonces como familia también, ¿qué tenemos que hacer los familiares de una persona con cáncer? O sea, callarnos, acompañarlos, echarles porras, ignorarlos, o sea, ¿qué tienes que hacer? Híjole, pues es que, a mí me ayudó mucho que me escucharan, y respetaran lo que yo les pedía, o sea, porque como tú dices, hay días que no quieres ver a nadie, y por más de, por favor, te vamos a ir a ver, hoy no, por favor, o sea, es que acabas de salir de la quimio, ¿cómo crees que te voy a dejar sola? Estoy bien, y si necesito algo, te hablo, o sea, también necesitamos nuestro momento, nuestro espacio, o sea, es un espacio, te sientes realmente a veces tan mal, que no, yo al contrario, por ejemplo, yo como paciente, yo te digo, yo lo último que quería era mortificar a mi familia, entonces ahí más bien, yo creo que un especialista, que te ayudara, ¿no? Yo sí tuve, este, apoyo, digo, como lo abrí, pero de par en par, este, tuve apoyo de tanatólogos, de dos tanatólogas maravillosas, de, este, psiquiatra, este, tuve una psiquiatra que me ha estado acompañando, psicóloga, entonces yo creo que más bien es un trabajo en equipo, que se debe de hacer, sentarse en familia, y platicarlo, pero sí aceptarlo, y abrirse, porque, hoy te platico algo que me frustra mucho, es que he aprendido, muchas, bueno, no voy a decir obviamente nunca los nombres, pero, de repente me dicen, es que, no quise decir nada, porque no quería mortificar a mi familia, y el tiempo puede ganar, o sea, el cáncer no te mata, puede ser que sí, pero también puede ser que cuando crucen la calle, te vas a matar, te van a atropellar, el tiempo, el tiempo, y el pensar que vas a mortificar a tu familia, es que, va a ser el cumpleaños de mi hija, y no se lo quiero arruinar, no, te juro, que te lo va a agradecer mil veces más, si se lo dices, y actúan a tiempo, a que te calles, y digas que no quieres mortificarlos, eso, por eso estoy sentada aquí Judith, para decirles, por favor, no se callen, actúen a tiempo, porque, como lo dije antes, la tasa de mortandad, estoy segura, que bajaría considerablemente, si actuáramos a tiempo, no es el cáncer, es la acción, creo yo, y también aceptar, de que es, ahora, hay diferentes tipos de cáncer de mama, no todos los cánceres son iguales, no a todas les van a dar quimioterapias, ni radiaciones, ni a todas les van a quitar una mama, o las dos, cada caso es bien especial, incluso aunque tengas el mismo tipo de cáncer, cada tratamiento, es diferente, yo alguna vez entrevisté, al mismo tiempo, a dos señoras, que tuvieron reacciones, totalmente diferentes, o sea, no en el mismo momento, pero para la misma edición del periódico, me refiero, y una de ellas decía, yo, me puse en manos de Dios, y la otra me decía, yo, me puse en manos de mis médicos, y, por ejemplo, la que se puso en manos de sus médicos, decía que, ella estaba enojada con Dios, porque antes había habido muertes prematuras de su familia, tenía mucho antecedente de cáncer, y entonces, ella estaba enojada, porque su hermano había muerto muy joven, y así, y entonces dice que se puso a hacer una lista, que ella cuando iba a misa decía, le decía a papá Dios, decía, ahí tengo, o sea, si quieres ahí están mis hijos, pero conmigo no te metas, a ese grado, ¿no? Y dice que llegó, y se puso a hacer una lista de lo que tenía, y de lo que le había faltado, y se dio cuenta que Dios le había dado mucho, entonces se reconcilió con Dios, y siguió su tratamiento, con sus médicos, pero también con papá Dios presente, ¿no? Y, por ejemplo, yo también de manera cercana, una cosa fue mi hermana, y otra cosa fue mi asistente en casa, y por ejemplo, a mi hermana, primero quimios, y luego radios, y a mi asistente, a mi hermana primero le operaron, luego quimios, y luego radios, y a mi asistente primero quimios, luego radios, y luego la mastectomía, entonces lo que tú deseas hace rato, o sea, no van a ser, ni siquiera los tratamientos iguales, ¿no? Para nada. Porque no es el mismo, pues, que no sea, puede ser que no sea el mismo tipo de cáncer, ¿no? 100%, sí, tienes razón, sí, de acuerdo al tipo de cáncer, este, de la etapa, o sea, son muchos factores lo que determinan tu tratamiento, acuérdense que una cosa es el diagnóstico, y otra cosa es el pronóstico, del diagnóstico te lo dice el médico, el pronóstico, nosotros somos responsables, ¿ok? Yo sí creo mucho, bueno, cuando me dio cáncer, fíjate que sí, al principio es como mucho enojo, pero después, hoy en día, lo veo como una gran bendición de vida, este, valoro mucho más la vida, antes estaba viva, o sea, antes, sí, pues estaba viva, pero sin vivir la vida, de repente llegas, de verdad, como, como autómata, sí, de verdad, o sea, como una, como muy rutina, no, me acuerdo que estaba en tres universidades, mi tiempo tenía de pensar, salía de una, comía en el coche, me iba a la otra, y así era mi vida, o sea, no me daba cuenta de disfrutar de un atardecer, de una canción, del olor de una flor, y hoy, a pesar de que a lo mejor, mis ingresos bajaron, mi condición económica, porque no nada más te cambia la condición laboral, o sea, social, física, emocional, mental, te cambia mucho, pero yo creo que todo es para bien, haz de cuenta, como cuando se te cae el cabello, ¿no? Que piensas que estás perdiendo, este, y que pierdes tu pestaña, tu ceja, y pierdes, tú creas tu feminidad, pero en el fondo, estás creciendo junto como, con el cabello, o sea, vas creciendo. El renuevo, ¿no? Sí, el renuevo. Yo siempre decía, espérenme, ahorita estoy como una oruguita, al rato voy a hacer ya una mariposa, y voy a volar alto, este, y ahorita estoy como en el proceso, ya me están saliendo mis arras, pero no, de verdad sí, o sea, es un proceso que hay que tenerle mucha paciencia, saber que nada en esta vida es permanente, todo pasa, y cualquier situación de salud, de cualquier circunstancia va a pasar, y vamos a estar bien, y si el cáncer te gana, va a estar bien, porque ya no vas a sufrir, vas a descansar, y si tú le ganas al cáncer, ten por seguro que no vas a ser la misma persona para nada, o sea, el disfrute de la vida hoy en día es increíble, también hay días negros, digo, tampoco es, ay, todo es mágico, no, 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 o sea, hay días difíciles, o sea, y hay que ser muy fuerte, pero, por ejemplo, cuando estás en quimioterapias, no puedes hacer nada, o sea, de verdad, o sea, son dos, tres días, que estás en cama, entonces son muy buenos días para meditar, para hacer una introspección, para leer un buen libro, para leer un buen libro, por ejemplo, el tuyo, me parece, no, de verdad, sí, o sea, para enriquecerte de muchos, de muchas maneras, es un muy buen momento para encontrarte otra vez, digo, estamos en una sociedad, estamos en una vida que no nos damos cuenta de todo lo maravilloso que nos rodea, entonces, digo, insisto, la enfermedad del cáncer ha sido una bendición, ha habido personas que se han sumado a mi vida, han habido personas que se han ido, y eso es lo que tenía que ser, duele, pero, pues, está bien, también es como una depuración, así es, sí, 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 y la gente que está contigo te va a tomar y no te va a soltar, porque, digo, hay mujeres que, como lo hice muy abierto, me decían, Tatiana, es que, pues, me quitaron un seno, ¿no?, y mi marido dice que le doy asco, entonces, hay otras mujeres que dicen, ¿sabes qué?, pues, no, no quiero hacerme la mastectomía, porque no me vaya a dejar el marido, de verdad, o no me voy a, el pelo se me va a caer, o sea, no, pues, ya voy, no me voy a ver femenina, si con ese tipo de gente estás, o sea, pues, que se vaya el marido, pero que no te vayas tú, mi reina, yo siempre he dicho que las cosas pasan para poner a la gente en su lugar, la tienes en este lugar, pues, bájala, no, no mereces estar en este lugar, bájala, pero bueno, este, no me toquen esa herida, ya sé, pero, a ver, para ir cerrando esto, porque, no nos apremia el tiempo, pero también no queremos cansar a nuestros seguidores, ¿cuál serían así como los, cinco puntos que dejaríamos con esta charla que tuvimos hoy? No hace falta tener un seguro, que claro que sí, sería sensacional, pero, aunque no tengas seguro social, no tengas seguro privado, siempre va a haber apoyo, pero busca, busca, te lo juro, yo soy aquí un testimonio de que sí se puede, no fue fácil, te digo, no fue de, ay, bienvenida, pásale mi reina, o sea, no, o sea, si estuve tocando puertas, simplemente, el que tenga una mastectomía con reconstrucción, fue una ardua labor de persistencia, porque en las instituciones públicas, no tienes, este, la oportunidad de tener una reconstrucción en esa institución, en las instituciones públicas, entonces, mi reconstrucción fue a través de jornada de, de la reconstrucción, digo, ¿esas es una vez al año? Sí. De junio, agosto, me comentó el doctor, ahora que lo entrevistamos, entonces, digo, sí fue estar de manera perseverante, este, yo ya sabía que iba a tener la mastectomía, sin posibilidad de reconstrucción en la institución pública, sin embargo, en las quimioterapias estuve, te lo juro, hablando, y hablando a jornadas, asociaciones, fundaciones, asociaciones, ¿verdad? No, ahorita no, o sea, todavía, faltando una semana para la cirugía, que al final me pospusieron por el problema de tiroides, este, seguía hablando, pues a mí yo decía, bueno, o sea, pues no pasa nada, lo peor que me pueden decir es no, pues bueno. ¿Cómo dicen ahora? El no ya lo tiene. Ándale, entonces, este, finalmente, pues no, no, ahorita no puedo, llegó el día de mi cirugía, en el hospital de alta especialidad, que, mis respetos, de verdad, para toda la Secretaría de Salud que tenemos, que es extraordinaria, pero no me pudieron operar, porque tenía problemas de tiroides, entonces, te digo, faltando una hora para la cirugía, yo ya me había hecho la idea, te digo que hasta ahí fue a hacerme la despedida, fui en toples y, pues ya, bueno, hice todo un show, este, faltando una hora, me dijo el doctor, no puedo operarte, este, tienes problemas de tiroides, me dieron el medicamento, me quité mi batita, me fui a mi casa, hubo ahí un proceso de salud de mi papá, el punto es que el día que dan de alta a mi papá, me hablan de la jornada de reconstrucción, Tatiana, ¿todavía te interesa la cirugía? Y yo así, pero por supuesto, y me dice, pues eres una gran candidata, te espero en el hospital Las Joyas para hacerte los estudios, entonces, como yo ya me había tomado lo de las tiroides, que yo ni siquiera sabía que tenía el problema, ya todo salió perfecto, eso fue un jueves, el viernes fui a hacerme los estudios, y el lunes ya me estaban operando, siendo la primer mujer de Guanajuato, teniendo una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata. Ok, bueno, entonces una es que investigues. Sí, la perseverancia. La otra persevera y lucha por tu salud, ¿no? Quitar los tabús. Cáncer no tiene, no es que estás pagando un castigo, no estás pagando una penitencia. Por eso te dio cáncer, ¿no? Sí, sí pasa, así de, claro, o sea, entonces es mi penitencia, porque tenía que pagar por mis pecados, no, el cáncer es una célula que muta, que le puede pasar, de hecho, en, en, el pronóstico que es, es que le puede pasar a una de cada ocho mujeres, o sea, entonces, aguas, porque ahorita a lo mejor puede decir, ay, perdona, y el día de mañana, puede ser tú la que estés en ese lugar, entonces hay que ser, creo que más empáticas, con esta enfermedad, que es muy común, en mujeres, e incluso en hombres. Entonces, no estás pagando ninguna penitencia, es una célula que está mutando, que hay que trabajar, y hay que buscar por la salud de tu persona, entonces, no, no sentirte ni víctima, ni culpable de las circunstancias. Este, otro punto es, autoexplórate, no importa que hayas ido con el doctor, al día, al mes siguiente, este, hazte una autoexploración, quítate de tabús, conoce tu cuerpo, conoce tus senos, autoexplórate, una vez al mes, después de tu regla, siete días, si ya no reglas, no importa, tú hazlo en alguna semana del mes, autoexplórate, y ve con tu doctor cuando se te indique. Este, ¿qué otra cosa? El hecho de que, porque de repente, tu red de apoyo, tu red de apoyo, háblalo, háblalo, va a haber más gente buena de lo que te imaginas, el miedo no te va a servir de nada, el que digas, no, es que si me autoexploro, lo tengo, como lo digo, o sea, el hecho de no hacerlo, no te exime a no tenerlo, pero el que lo hagas, tampoco es sinónimo de que lo tengas, hazlo como rutina de vida, y si lo haces a tiempo, las posibilidades son enormes, las posibilidades son enormes, enormes, yo con eso me quedo. Muy bien, bueno, no fueron cinco, pero fueron cuatro, a cuatro, a ver, entonces, deja pensar en otra, qué será otra, acuérdense, que el cáncer, es solamente un sustantivo, vida, vivir, muerte, morir, amor, amar, es la acción, cáncer, no tiene ninguna, ninguna acción, la acción la haces tú, entonces, tú define con tus acciones, el resultado que quieres tener, cuando escuches la palabra cáncer, porque no viene de la mano de la muerte, hoy estoy aquí, mi tipo de cáncer, es el diagnóstico, es un cáncer triple negativo, con una mutación genética, BRCA2, este mutado, que yo sé que estoy hablando en, nosotros lo sabemos, porque hablamos con Gustavo, pero, si es una condición sumamente, este, fuera de lo común, pues es más o menos lo que le pasó, a Angelina Jolie, ándale, pero ella se operó antes, ándale, y pues digo, no sé si ella tenga los dos, yo digo para que lo googleen, para, verdad, no sé si ella tenga los dos genes mutados, pero cuando fui con la genetista del hospital, me dijo, yo no conozco, imagínate en un hospital de alta especialidad, que te digan, yo no conozco ninguna persona, que tenga la condición que tú tienes, debiste haber comprado un boletito de lotería, porque eres, eres excepcional, y así me dijeron, te sacaste la lotería, pero, del otro lado, verdad, pero no, sí, sí me la saqué, o sea, digo, hoy estoy aquí, y todo ese recorrido de tres cirugías, este, 25 radiaciones, ocho quimioterapias, y el hoy estar aquí, poder estar sentada frente a ti, platicando, y dar un testimonio de vida, para mí eso ya valió la pena. Oye, ahorita, antes de cortar, ya casi, casi terminamos, eso que dices de, de las quimios, yo estaba, me acordé ahorita, que cuando mi hermana empezó su tratamiento, como mientras le arreglaban lo del seguro de gastos médicos, fue a, a, a una institución pública, resulta que no le daban las quimios, sino cuando, cuando, cuando se les ocurriera, ¿no? Entonces, mi hermana es contador público, tiene su maestría acá, entonces es muy, muy abusadilla, ¿no? Entonces, empezó a ver que no coincidía con las personas a la hora de ir a hacerse las quimios, entonces, fue con un, con su oncólogo, también se veía con un oncólogo por fuera, y el, el oncólogo le dijo, es que tienen que ser cada, tres semanas máximo, algo así. 21 días. Cada 21 días. Entonces, pues, que me comenta, y ahí voy yo bien brava a hablar con la directora de oncología de esa institución, ¿qué está pasando con mi hermana? ¿Por qué no le están? Porque el oncólogo le dijo, es que si no te las dan como debe ser, pues de nada sirve que te hayan dado la anterior. Y entonces a mí la doctora esta me pretextó que no tenían material, que no había médico, le dije a mí, no me importa a mí, a mí, dígame qué va a pasar con mi hermana. Eso se los digo, no, porque no es una cuestión de prepotencia, es una cuestión de, de pelear por tu vida, y entonces hay que informarse, no te puedes quedar nada más con el diagnóstico, hay que leer y ver, mi hermana, solo porque observó que la gente no coincidía, salvó su vida. Porque no le estaban dando las quimios cuando debía ser, la habían programado un mes y medio después, cuando ya la primera que le dieron ya se había diluido. Entonces, pues por favor también hay que investigar, hay que estar informado de lo que nos dicen, ahorita en estos tiempos de la tecnología no hay pretextos, y si yo no sé usar la computadora, pues voy con uno de mis hijos, con mi vecina, con el maestro de mis hijos, pero hay que informarse y no quedarse con lo que nos dice una tercera persona, ¿no? Sí, de hecho, digo, no sé si haya tiempo, ¿eh? No, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, Ok, de hecho, por ejemplo, yo he estado en una institución pública, este, también tuve ahí una situación, yo soy bien preguntona, ay no, pero bien preguntona, yo entiendo que vienen personas, digo, yo afortunadamente soy de León, pero en donde me atendí vienen personas de comunidades, que si el tiempo corre, entonces por respeto a esas personas, pues tendríamos que ser muy rápidos, ¿no? Pero cuando me dijeron lo de la mastectomía bilateral, este, yo así, pero es que por qué, no entiendo, y si me dijo el doctor, a ver a Tatiana, o sea, ¿a ti de qué te sirve saber si el que te las va a quitar soy yo, el doctor aquí soy yo? Y yo así, sí, digo, no le dije nada, ¿verdad? Pero me quedé pensando, sí, pero ese cuerpo es mío, y a la que se las van a quitar es a mí, y creo que tengo el derecho de saber qué es lo que está pasando. Entonces después ocurrieron otras situaciones que finalmente me hicieron, dentro de la institución pública, yo pedí un cambio de doctor porque no me sentía del todo bien con ese doctor, obviamente dando un buen argumento con todo el respeto en la manera del pedir estaldar, el informarte, el que si se puede, este no es de que, ay, no, este no me cayó bien, no, digo, tener un buen argumento, como tú dices, investigar bien, ver la posibilidad en la forma de pedir estaldar, somos ciudadanos, todos tenemos derecho, entonces, sí se puede, por supuesto, y sí, o sea, yo sugiero que no googleen, no le pregunten a la vecina, no, hay libros, por ejemplo, la oncóloga a mí me dio un libro muy bueno, este que ahí te dice cada 21 días, por ejemplo, hay quimioterapias blancas, que las pueden dar cada 8 días, o sea, es que cada doctor las dosifica diferente. Claro, entonces, pues también con sus doctores, ¿verdad? Tener un, como me dijo esta señora, yo me puse en manos de mis doctores, y tener confianza con ese doctor, como para que no te quedes con ninguna duda, porque en una respuesta puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Pues muchas gracias Tatiana. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, este es su casa, y pues, a seguir luchando por lo, por nuestra vida, ¿verdad? Y, y el cáncer definitivamente no es una sentencia de muerte. Gracias. 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 Gracias.